A veces me siento la única persona en ver los pequeños detalles que pueden cambiar al mundo. ¿Será? Aunque mi ideología tiene alcances extremadamente elevados, soy víctima de una mente extrañamente retorcida. Parte de un mundo extraño del que yo solo salgo para contarles las más descabelladas historias. Y aquí se las voy a contar. Muchos hablan de un cambio. ¿Pero cuántos podemos decir que ponemos nuestros pensamientos positivos en marcha? ¿Cuántos caminamos con el orgullo de haber participado en un cambio? Yo no lo sé. Y yo tampoco puedo decirlo. Porque mis propias excusas terminan tapando mis mejores acciones. Bueno, pues esta historia comienza con esta mujer. Ella trabajaba de afanadora en una clínica para enfermos mentales. No sabía absolutamente nada de medicina. Ni siquiera sabía cómo preparar una jeringa. Pero amaba llegar todos los días a su trabajo, inyectando alegría a todo aquel que se le posaba enfrente. Con su eterna sonrisa. Y por las tardes, después de terminar su labor, se quedaba como voluntaria a leer un poco a los enfermos. Cuando Becky conoció a Simón, le extrañó que jamás lo había visto. Y ella llevaba años trabajando ahí. Poco después, supo que lo habían trasladado de otra clínica. Y esa era la razón. Él había vivido en una clínica de enfermos mentales desde los 11 años. El padre de Simón era a don Francisco Marín, quien había quedado viudo después de que su esposa pasara dos años con una enfermedad degenerativa e incurable. Simón, mamá. Simón, mi amor. La quiero mucho, mamá. Yo también te quiero mucho, mi amor. Se va a mejorar, mamá. Se va a mejorar. Preciosa. Mamá, se va a mejorar. Siempre voy a estar contigo. Mamá. 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 Mi amor. Mamá. Mamá. Te harás bien, mi amor. No sufras más. Te vas a curar. Te lo prometo que te vas a curar. Mamá. Prometeme que vas a cuidar a Simón. Te lo prometo, mamá. Prometeme que vas a cuidar a Simón. Te lo prometo, mi amor. Lo cuidaremos entre los dos. Prometemelo. Te curarás. Y todo estará bien, mi amor. Te lo prometo. No. No. Mamá. Mi amor. No. Mamá. Te prometo que todo cambiará. No. 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 Pasados apenas cuatro meses de la muerte de su esposa, don Francisco conoció a una mujer llamada Mónica. ¡Qué cantina! ¿Te tomas uno conmigo? Hola. Guapo. No, no me molestes. No. Invítame uno, ¿sí? Salud. ¿Qué tienes? ¿Por qué chillando? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué así? ¿Qué tienes? A ver, Rorón. Nada. ¿Qué te pasa? ¿Tú por qué estás así? Tú estás solito. Yo estoy solita. Tengo todo en esta pinche vida. Menos la mujer quiero. Pues ya encontraste una que te pueda hacer compañía, corazón. ¿Te tomas un traguito? Tomate un traguito conmigo. ¿Te aseguras que tú no eres como las demás? Yo no soy como las demás. Yo puedo hacer todita tuya, mi amor. Todita, todita en tuya. Me tomate un traguito. ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo que me despertoy? Entonces, ¿me llevas o te llevo? Ah, nos vemos. ¿Me llevas o te llevo? ¡Bien! No te preocupes, Francisco. Ahí te lo apunto a tu cuenta. ¡Bye, chicas! ¡Bye! Y en tan solo tres meses ya estaba casado con ella. A Mónica no le gustaba que Simón viviera con ellos. Así que molestaba al niño casi todo el tiempo. Y todavía la comida no está. ¡Maria! ¿Qué te pasa? ¡Tengo hambre! La comida ni siquiera está. ¡Maria! ¿Cómo que por qué grito? Es que ni siquiera está cerca. Es de la servidumbre. Ya saben que cuando yo llego aquí, ella tiene que estar aquí una vez. María no tiene la culpa de lo que te pasa a ti. ¡Maca! ¡Al fin llegas! ¿Cuánto tiempo tengo que andar gritándote para que vengas? Gracias, María. ¡Qué gracias! Esa es la mala costumbre que tienes tú de andar intimando con la servidumbre. María tiene más de una década trabajando para nosotros. No tienes por qué. Ella es de la servidumbre, para eso se le paga. ¿Ok? Ese es su trabajo. Es una buena mujer. Ella no tiene la culpa de que tú te desviertes con mal humor. Ese es su trabajo. Hablando de mal humor. Contigo de verdad que no se puede ni desayunar en paz. ¿Qué desayunar en paz? No sabe el lugar que tiene ella en esta familia. Ella no tiene lugar, ¿ok? Y hablando de todo un poco. ¿Cuándo vas a poner a tu hijo en la clínica? ¿Cuándo lo vas a llevar para el hospital? No quiero a ese niño loco cerca de nuestros hijos, Francisco. ¿Qué te pasa? ¿No puedes hablar así de mi hijo? Cada vez estamos locos. Me tienes que entender. ¡Es mi sangre! Por favor, no te voy a permitir que hables así de mi hijo. Yo sé que... Pero mi amor, él está loco. ¿Qué va a pasar si un día esto le haces a hablar a nuestros hijos? Él no está loco. Él no está loco. Él está enfermo y es de mi sangre. Si le pasa algo a nuestros hijos, ¿qué vas a hacer? O se va él o nos vamos nosotros. Tienes que decidir. Yo no voy a permitir que hables así de mi hijo. Él es de mi sangre. Yo no voy a meter a mi hijo en un manicomio. Le va a hacer algo malo a nuestros hijos. ¿Ok? ¿Y a un hospital? Mi hijo está enfermo. Es otra cosa. Pero lo tienes que llevar al hospital. Ni siquiera esto has hecho. ¿Qué pasa si un día esto le haces algo malo a nuestros hijos? ¿Qué te pasa? Yo no voy a llevar a mi hijo a un hospital. No me estás gritando delante de los niños. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? No me estás gritando delante de los niños. ¿Qué te pasa? Respeta, Francisco. ¿Sabes qué? Él está loco. Aleja, está loco. Francisco. Él está loco. ¿Y sabes si lo entiendes o qué, Francisco? No quiero hablar contigo para nada. Vete. Francisco. Simón, al ser tratado de esa manera por su propio padre, empezó a comportarse distante de todos. Y constantemente se quedaba afuera dormido cerca de la alberca que estaba en el patio trasero de su casa. Fue tanto el trauma del niño que él mismo llegó a pensar que estaba mal. y optó por no volver a decir una sola palabra. Muy poco se acercaba a la casa durante el día. Se la pasaba vagando como alma en pena. ¡Simón! ¡Simón! ¿Qué estás haciendo aquí otra vez en esta soledad, Simón? Pero mi hijo, mira nada más. ¿Qué está pasando contigo? La única que siempre lo seguía para llevarle de comer era María, el ama de llaves de la casa. Simón no hablaba y llegó a rechazar incluso la comida en varias ocasiones. La comida favorita tampoco. ¿Un mango? ¿No? Dios mío. Mira hijo, te me vas a enfermar. Yo te quiero mucho. ¿Por qué no quieres comer? Dios mío. ¿Qué voy a hacer? Este niño no me quiere comer para nada, por favor. Dios mío, dame la fuerza para saber qué voy a hacer para que este niño me coma. Mónica y don Francisco tuvieron dos hijos en el lapso de tres años. En ese tiempo no había regulaciones médicas y por supuesto que Mónica se las arregló para meter a su hijastro en una clínica mental. Después de un tiempo ya nadie lo visitaba. Las escasas visitas de su padre se fueron haciendo cada vez más esporádicas. Y en ese tiempo solo lo visitó dos veces en el último año. Ya que él no daba muestras ni ganas de hablar con su padre. Ese día Becky pasaba por ahí limpiando el cuarto. Cuando un papel que estaba en la pared le llamó la atención. Fecha y nacimiento de Simón. Era precisamente el cumpleaños de Simón. Ella lo miró encuclillado sobre la silla, mirando hacia la ventana como un pajarillo queriendo escapar de la jaula. Me llamo Becky. ¿No quieres saludar a tu nueva amiga? Bueno, no me puedo quedar con la mano estirada, ¿verdad? Yo me voy a saludar yo sola. Mucho gusto Becky. Me llamo Simón y soy mudo. Te comieron la lengua los ratones. Eso fue verdad. No es justo. Me la paso limpiando todo el día. ¿Cómo es justo que un ratoncito se haya comido tu lengüita? ¿Ah? ¿Qué ves? Ese pajarito siempre se la pasa ahí. Le he tomado solamente una foto. Bueno, he querido tomarle una foto. Se va volando. Pero parece que le caes bien. Se ha quedado ahí un buen rato. ¿Lo ves? Mira, mira cómo hace las alitas. Te está saludando. Está haciendo así. ¡Salúdalo! ¡Qué hermoso! ¿Lo ves? ¡Qué bonito! Mira. ¿Sabes? Un pajarito me dijo que hoy es tu cumpleaños. Se me ocurre una cosa. ¿Una fiesta? ¡Sí! ¡Una fiesta! ¡Vamos a invitar a todos! Todos mis amiguitos para que te conozcan. Vamos a celebrar a Simón. ¿Te gusta la vainilla? ¿Bresa? ¿Chocolate? A todo el mundo le gusta el chocolate. A mí no me gusta el chocolate. Pero creo que a ti sí te va a gustar el chocolate. ¿Un pastel grande o chiquito de chocolate? Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Te veo al rato. ¿Sí? Chao. Hoy por ser día de tus santos te las cantamos a ti. Pastelito. Es de chocolate. Sopla la vela. Bueno. Voy a pedir un deseo por ti, ¿eh? Está riquísimo. Bueno. A mí no me gusta el chocolate. Para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces, como las huellas de las gaviotas en las playas. Collar cascabel ebrio para tus manos suaves como las uvas. Y las miro lejanas mis palabras. Más que mías son tuyas. Van trepando en mi viejo dolor como las yedras. Ya es tarde. Me tengo que ir a la casa. Pero mañana regreso para que me sigas molestando, igual que me lo estás haciendo ahorita. Porque, ¿sabes qué? Me estabas interrumpiendo. Ya deja de hablar cuando te leo un poema. ¿Qué te pasa? Bueno. Adiós. Te veo mañana, ¿eh? Al otro día, Becky regresó al trabajo, y al pasar por el cuarto de Simón, lo vio en la misma posición. Encuclillado junto a la ventana, mirando hacia afuera, con la mirada perdida en el infinito. Así pasaron dos meses en que Becky llegaba y leía a Simón. Platicaba con él, pero jamás se movía de esa ventana. Siempre era lo mismo. Parecía clavado en ese estado mudo. Cual estatua. Pero un día... ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo estuvo tu día? Estoy viendo que estás tramando algo para molestarme hoy. Lo veo en tu cara, pijín. Hoy te voy a leer un poema que he escrito especialmente para ti. Espero que te guste, ¿eh? Vuela, pájaro de mil colores. Vuela libre, bello pájaro. Vuela extendiendo tus ligeras alas. Mientras tu cara recibe al viento, vuela y goza de ese momento. Después de romper esos barrotes de hierro que detenían tu alma y hacían de tu canto un lamento. Abre tu pequeño pico y canta. Canta con energía y nuevos brillos. Anda, no temas. Sé libre. Abre tus alas. Anda, no voltees. Solo vuela con la fe que te dará nuevamente la libertad que con ansias deseaste tanto tiempo. Y con la cual rompes un ciclo de dolor, el cual se irá borrando entre más alto sea tu vuelo. Y la paz en ti da comienzo. Vuela libre, pájaro de mil colores. Libera la luz que traes dentro. Que tu espíritu multicolor reduce. Sin torturas ni lamentos. Suelta tus amarras. Ya no le llores a un pasado de tormentos. Solo vuela. Abre tus alas. Ámate. Y mira la belleza que traes por dentro. Vuela, pájaro de mil colores. Y dibuja un arco iris con tu sonrisa en el cielo. Vuela. Vuela. Vuela, pájaro de mil colores. Vuela. Ve y haz realidad tus sueños. Vuela, pájaro de mil colores. Vuela, pájaro de mil colores. Vuela, pájaro de mil colores. ¿Te gustó el poema, Simón? No soy muy buena escribiendo poemas. Pero lo escribí especialmente para ti. ¿Sabes? En la casa tengo más poemas. Te voy a leer uno cada día. Ya que te gustó igualito que esos. ¿Sí? Simón por fin tenía una reacción. Se sentía que los esfuerzos de aquella mujer estaban rindiendo frutos. Y al otro día llegó con unos libros. Pero cuando iba a entrar al cuarto de Simón, se encontró con un hombre mayor que miraba a Simón con tristeza. Hijo mío. Por Dios. No sé cómo he podido olvidarte tanto tiempo. Pero Mónica se enoja demasiado. Yo no sé si la sigo amando o no. Pues tú sabes cómo es ella. Se la pasa regañándome y gritándome todo el día. Pero ¿qué le puedo hacer? ¿Qué le puedo hacer? Dime. A estas alturas de la vida yo ya no me puedo arriesgar. Pero no sé. No sé si. Este será mi karma. Es el que tu madre murió. Tú... Ya no volviste. que pudiste ser el mismo que antes eras. Aquel niño feliz que siempre fuiste. Ojalá hubiera encontrado una cura para ti, para poder abrazarte y besarte ahora. Pues tus hermanos ya crecieron y... Para lo único que me necesitan es para firmarles esos cheques de las mensualidades. Pero bueno... ¿Qué puedo hacer? Te prometo... Te prometo que... ahora que ya estás más cerca del pueblo, te vendría a visitar más seguido. En el final, te payer más. Al final. Recibida. Para lo que lo esté ahora. Te vayamos a la pieza. Te vayamos a suerte. Te vayamos a la pieza con los manos. Quédé? Te seis. Te levantas de la pieza. Hola, Simón. ¿Cómo estás hoy? No debería preguntarte, pero... el señor que vi en la mañana es tu papá, ¿verdad? Qué bueno que te vino a ver. Me da mucho gusto por ti. Supongo que estás cansado. Hoy no te voy a leer para que descanses. Quédate. Simón. Simón, ¿hablaste? Pensé que no podías hablar. Léeme uno de esos bellos poemas. Claro. Por supuesto que sí. Inclinado en las tardes, tiró mis tristes redes a tus ojos oceánicos. Al otro día, Becky hablaba con la doctora Larios, la directora de la clínica. No, Becky. Al parecer, Simón es uno de los casos en los que nos damos de topes en la pared. Es increíble. ¿Sabes, Becky? Él vivió en una clínica en la cual fue cerrada por muchas irregularidades. No sabemos por qué Simón ha estado tantos años encerrado y tampoco puedo darlo de alta, Becky, puesto que Simón no reacciona a nada. Su padre paga esa estancia aquí, ya que le es imposible atenderlo en casa. Simón es un caso extraordinario, Becky. Pero, doctora, él habló conmigo ayer. Eso es imposible. Al parecer, Simón dejó de hablar cuando su madre falleció. Aquí tengo el expediente. Hemos hecho exámenes, todas las pruebas necesarias. No nos dan un resultado a nada, Becky. ¿Por qué te mentiría yo? Tú sabes que yo no lo haría. Él habló conmigo. Becky, si eso fuera verdad, ¿por qué nadie lo ha escuchado hablar? Bueno, yo no sé, pero él habló conmigo ayer. Por eso me quedé hasta tarde ayer. Está bien, Becky. Voy a hacer algo. Inmediatamente voy a mandar a que le hagan una nueva observación. Vamos a tratar de hacer lo posible por ayudarlo nuevamente, Becky. Gracias. Gracias, doctora. Me gustaría verlo integrado a la sociedad. Aún hay esperanzas. Gracias. Gracias. Becky, tienes un hermoso corazón. En este momento daré la orden para hacerle nuevos estudios. Sería un verdadero gusto para nosotros ver que Simón va a tener una pronta recuperación. Gracias. Te lo prometo, Becky. Gracias. 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 A la mañana siguiente, pasó por el cuarto de Simón, pero no lo vio. entonces se asomó a buscarlo en la enfermería pensando que tal vez estarían haciéndole algunos estudios. Pero tampoco estaba. Así que fue a preguntarle al doctor. No lo encuentro. Simón. Simón. Tranquila. Siéntate. Tengo algo que decirte. Anoche ocurrió una tragedia. Simón escapó de la clínica. ¿Cómo? Si él no se movía más cuando lo sedaban. ¿Cómo es posible? Tranquila. Tranquila, Becky. No entiendo aún qué fue lo que pasó. Hemos hecho los reportes a las autoridades. Ya lo están buscando. Aquí lo tengo. No creo que sea peligroso, pero él lleva mucho tiempo sin salir a la calle. Es un mundo que no conoce. No sé qué pueda pasar con él. Él está perdido en la ciudad. Jamás ha salido a la calle. De hecho, cuando lo trasladamos, él venía sedado. No sé qué va a pasar con él. No entiendo dónde puede estar. Pobre Simón. Simón. Habían pasado ya casi cuatro semanas y todo seguía su curso normal. Ese día, Becky había tomado el día libre y se fue a dar una vuelta por un lago que estaba a varios kilómetros de la ciudad. Ella caminaba absorta en sus pensamientos cuando su mirada se topó con una figura conocida. Arriba de un árbol estaba... ¿Simón? ¡Simón! ¡Es un milagro! ¡Simón! ¡Simón! ¡Ven! ¡Ven, hijo! ¡Ven! ¡Ven, hijo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Simón! ¿Cómo has estado, mijo? ¡Ay, Simón! ¡Ven! ¡Ven, Simón! ¡Toma! ¡Ay, chiquito! ¡No serías preocupado! ¡Sí, ese libro, Simón! ¡Ese es el libro que te leía! ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, hijo? ¡Ay, hijo! ¡No serías preocupados! ¿Qué has hecho? ¡Dente! ¡Vamos! ¡Te tienes que hacer! ¡Mierda, te vas a caer! ¡Te vas a caer! ¡Vamos! ¡No te muevas! Voy a prender el carro Simón, sentado en el asiento del copiloto Solo activaba por la ventana Con la mirada tan perdida como siempre Becky no sabía cómo reaccionar Así que se dirigió Hacia la clínica para llevar de vuelta a Simón Ella trataba de entender cómo Y por qué Simón había escapado Simón Simón No sé si quieras contestarme, pero ¿Por qué escapaste? ¿Qué has comido? ¿Acaso no me extrañaste? ¿Acaso no me extrañaste? Vuela pájaro de mil colores ¿Qué dijiste? Vuela pájaro de mil colores Ese es el poema que te leí ¿Te acuerdas? Sí Lo entendí ¿Tú entiendes lo que yo te digo? Quisiera saber leer ¿No sabes leer? No Nunca tuve la oportunidad Simón ¿Por qué nunca hablaste con nadie? ¿Por qué hasta hoy? ¿Por qué conmigo? No había motivo para hablar Todo mundo me callaba la boca Me hacían sentir que estaba de más Simón No te escapes No te escondas, por favor El poema Yo pensé que querías que volara Y me atreví Y volé Y volé Volé Simón No te encierres, por favor Por favor No quiero salir de mi mundo Me gusta Aquí quiero vivir Soy feliz entre estos locos Entre aquellos que no viven una vida como la de los demás Llena de odios De mentiras De regaños Aquí soy feliz en mi mundo En el quiero estar Aquí pertenezco Entre los locos Entre los locos ¿Por qué los locos? No tenemos esas cosas malas Que tienen todos los demás Aquí quiero estar Sí Sin odio Sin rencor Esos que presumen ser cuerdo Solamente atacan Ofenden Prefiero quedarme en este mundo nítido Mundo de colores Solamente míos Para mí solo Olvidarme de todo Olvidarme de todo El sufrimiento Yo me escapo de ese mundo contaminado A este A este mundo Mi mundo de colores Amo estar aquí Prefiero estar loco Porque soy libre Libre como las aves Por eso volé Volé Y quiero seguir volando No te escondas Por favor Déjame aquí No me saques hasta que el mundo haya cambiado Me da miedo ese mundo No lo quiero Prefiero el mío Lleno de colores nítidos De verdad De amor Ese aire Ese aire me da vida Las hojas El cielo Está bien Simón Está bien Pero no te encierres Hala conmigo por favor Deja a este loco Que solo quiere la paz Solo quiere eso Pero por favor Vuelve a leerme el poema Claro Vuela pájaro de mil colores Vuela extendiendo tus alas Simón se quedó callado No volvió a abrir la boca ¿Qué pasaba con Simón? ¿Acaso alguien había entendido a ese ser extraño Que las circunstancias? Que las circunstancias crearon? Sí Simón no volvió a hablar Ni aun cuando su padre fue a verlo Se volvió a cerrar como una ostra en su mundo Los médicos no le creyeron a Becky Nunca supieron que Simón habló Simón Volvió al lugar de siempre Ahí Encuclillado en esa silla Mirando el infinito Y cada tarde Becky llegaba Y le leía uno de sus poemas favoritos De vez en cuando Simón derramaba una lágrima Pero siempre En su eterna posición De vez en cuando Salía de su mutismo Para decirle a Becky Vuela pájaro de mil colores Vuela pájaro de mil colores Vuela pájaro de mil colores Vid Strachamos Vuela pájaro de mil colores Valera Hiver Extras Ley